Tengo ganas de bailar banda, sí. No, ¿qué digo banda? Mejor cumbia, sí, guapachosa, pegadita, movidona, y la quiero bailar contigo, ahorita. Ash, ¿pero qué van a decir los demás, eh? No mames, güey. No hay nadie, estamos solos. No, yo no soy maricón, ¿o qué te crees, eh? Anoche te vimos en el Angels. No, no era yo. ¡Puto! ¿Y todos me vieron? Sí, güey. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!